La Comisaría de Ayotzinapa 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 Por su parte el Reinaldo Soria Juárez Quien encabezó al grupo de ciudadanos Señaló que este grupo O contingente de familiares de los jóvenes En cada comunidad que pasa Va haciendo más fuerte su movimiento Nos da mucho gusto que hayan venido aquí Nos da mucho gusto que nos hayan tomado en cuenta La gente como viste se organizó para recibirlos Y estamos en la lucha con ellos Y no los vamos a abandonar hasta las últimas consecuencias Sí, pues ya los datos que te doy son bien documentados Así como hicieron en 1968 Que desaparecieron Pienso, le calculo que quemaron Más de mil cadáveres en el campo militar número uno Pienso que el ejército Es el único capaz De hacer eso De desaparecer estudiantes Y seres humanos Porque tienen Féretros O tienen Lápidas crematorias En el campo militar número uno Pensamos que el ejército está bien metido en eso Sí, va a ser una marcha a nivel nacional Van a Según veo en el periódico Van a confluir desde tres puntos Porque salieron tres caravanas Esta caravana que viene aquí Es una caravana interna Que visitó gran parte de Guerrero Hay una caravana que viene del sur De Chiapas Oaxaca, Tabasco Y una del norte Zacatecas, Nayarit San Luis Potosí Y norte de Veracruz Luego de intercambiar algunas opiniones El grupo abordó Los tres autobuses Donde eran trasladados Para dirigirse a la ciudad De Atoyac de Álvarez Sin ningún incidente Suscitado en la recepción De la caravana Para Canal 6 informó Guillermo Hernández Gracias por ver el video ¡Gracias!